Expertos de China y Estados Unidos se han reunido en la Universidad de Stanford en California para debatir sobre temas vinculados a la lucha global con el fin de mitigar el cambio climático. La decimosexta cumbre Estados Unidos-China sobre energía verde comenzó en la Universidad de Stanford en California con un mensaje del cónsul general de China en San Francisco sobre la importancia de mejorar el clima en todos los frentes. Para hacer frente a los impactos del cambio climático, podría ser una buena idea empezar a mejorar el clima de nuestra relación bilateral. Los organizadores del evento reunieron a los expertos estadounidenses y chinos de diversos sectores para centrarse en soluciones y asociaciones que permitan reducir las emisiones de carbono en la economía. Se nos acaba el tiempo, así que debemos tomar medidas rápidas y directas, y tenemos que encontrar el enfoque adecuado. Por eso he intentado enfocarlo desde el punto de vista de los sectores tecnológico, de la inversión, empresarial y político. Estos cuatro sectores deben trabajar juntos. Como he dicho, como un coche que tiene cuatro ruedas, tenemos que hacerlo avanzar a la misma velocidad. Un líder que ha estado en la vanguardia de la política y la investigación es Stephen Chu, premio Nobel y exsecretario de Energía de Estados Unidos. Chu explicó a los asistentes que el clima de la Tierra se ha calentado más deprisa de lo previsto y que se prevé un aumento de la temperatura de 3 grados centígrados para el año 2100. También señaló que, aunque la inteligencia artificial ayuda a resolver problemas, también consume cada vez más energía y emite grandes cantidades de carbono. El secreto es cómo disminuir el consumo de energía de la corriente, grandes modelos de lenguaje y otras cosas que se puede hacer. Sí, en el lado del programa, y están trabajando duro y haciendo eso. Se puede hacer en el lado del hardware. Chu también tuvo algunas ideas novedosas, como aumentar los bosques cultivados para obtener más madera en la construcción de edificios. Chu señaló a la ciudad prohibida de Beijing como ejemplo de edificios que han resistido el paso del tiempo, sin dejar de ser respetuosos con el medio ambiente. Necesitamos una nueva revolución industrial. Tenemos que descarbonizarlo todo, no solo la electricidad y el transporte, sino también la fabricación de materiales, desde el hormigón y el cemento hasta el acero, los plásticos, los productos químicos y todo lo demás. Son enormes cantidades de carbono. Las soluciones creativas fueron una parte importante del evento. Tom Steyer, antiguo candidato a la presidencia de Estados Unidos e inversor en tecnología, propuso una idea. Me gustaría ver avances. Creo que el incentivo para resolver este problema será un acuerdo entre China y Estados Unidos sobre información de medición en el que juntos reconozcamos que medimos las emisiones, que medimos el secuestro de carbono, en el que nos pongamos de acuerdo.